Porque si les quita el sueño tener que comprar un nuevo colchón, no se preocupen. Hoy tenemos chollazos de colchones en Madrid Directo. Eris, a mitad de precio. A mitad de precio y encima que se acerca época de mudanzas y de renovar un poquito todo. Y una de las cosas que podemos renovar es el colchón. Yo ya estoy buscando una soledad. Muy buenas, 45 años vendiendo colchones. ¿Cuál es el más caro que tenéis y que se queda de una forma muy económica, podemos decir? Pues mira, aquí en Resugamero trabajamos productos de buena calidad y productos naturales. Este es uno de los que más vendemos y es uno de los de mejor calidad. Tú, Mati, lo pruebas. Venga, lo voy a probar, Soledad. A ver, ¿por qué el precio? Cuéntame, acércate aquí conmigo, que se te escuche. ¿Por qué el precio? ¿Cómo se queda? Este se queda al 50% de descuento. Al 50% de descuento. Es un producto totalmente natural. Lleva muy bien sacado y relleno natural. Lleva látex, lana de casmir, seda... ¿Cómo te encuentras? Hombre, yo me encuentro estupendamente bien que me voy a levantar porque si no me voy a dormir. ¿Y cuál es, por ejemplo, el más barato que tenéis? Hemos visto el más caro de toda la tienda. El más barato es este de aquí. Este tiene el 60% de descuento. Tú, Mati, tú, Mati, lo pruebas. A ver, mientras pruebas... A ver, pues vamos a probarlo. Te preguntamos. Se le quedan 535. Muy bien. Dime, Yolanda. Yo tengo colchón en casa. Quiero saber cuánto tiempo dura un colchón aproximadamente y cómo alargar la duración de ese colchón. Pues, por ejemplo, ponerle un cubrecolchones. No sé. ¿Qué consejo nos pueden dar? Pues qué mejor que llevan aquí 45 años, pues que nos lo cuente Soledad, porque tenemos un colchón en casa y si queremos que ese colchón dure más, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos poner algo en concreto para que dure? Los colchones hay que daros la vuelta cada seis meses, lo que es darle la vuelta y luego cada tres girarlo como las agujas del reloj. Un colchón tiene de vida 12 años. Es verdad que cuanto más lo cuidemos, le podemos poner también un protector de colchón, nos va a durar un poquito más. Al final lo aguantamos dos o tres añitos más y es muy importante girar el colchón. Mira que yo no sabía eso y que yo llevo sin girar el colchón a saber cuánto tiempo. Cuando llegues a casa, lo giras. ¿Cómo estará ese colchón? Y encima también no solo descuento en colchones, sino también en canapé, que yo lo voy a abrir porque aquí qué podemos guardar y por cuánto. Todo, todo, todo. En los canapé lo tenemos al 60% descuento, al 60. Tienes de polipiel y tienes también de madera. Oye, pues súper bien, aquí se puede guardar de todo. Oye, Francine, Yolanda, como duda, ¿vosotras le dais la vuelta al colchón o no? Pues la verdad que tenemos que, o yo por lo menos voy a confesar que soy como tu hijo, que tampoco le doy la vuelta a los colchones. Por cierto, vamos a aprovechar que ella es una experta y a ver si nos dice, ¿realmente te dura más un colchón si inviertes más dinero o te van a durar lo mismo que es un colchón un poquito más baratito, más económico? Esto se lo he preguntado yo también antes porque si invertimos más dinero en algún colchón un poquito más, ¿nos va a durar más? Sí, va a durar más. Te va a durar cinco años más el colchón. Y el descanso es mucho más confortable. De hecho, tú lo has probado. Yo te recomiendo que te lleves ese. Hombre, pues yo me voy a llevar este. De momento lo voy a valorar, pero estamos muy cansados. Tanto Mario, el cámara, como hoy hemos tenido una jornada muy dura. Así que, Yolanda, Francine, cantadme una nana que nosotros nos vamos a dormir. Duérmete, chiquitín, que te queremos mucho. Venga, a dormir. No necesita ni nana ni nada. Es que lo ha dado todo el hombre. Sí, sí. Toda la semana. Qué mundo de los colchones. ¿Cuánto ha dicho? Sí, sí. Sabemos poco y no utilizamos todo lo que...